¡Suscríbete al canal! Yo nunca imaginé ese poder Yo nunca imaginé llegar tan lejos Sí, pero al final lo logré Y si ya no hay vuelta atrás Sin tu fuerza perderás Te daré todo eso y más Yo lo haré por ti No diré jamás nunca Lucharé Mantendré esta lucha Lo haré bien Si un día tú vencerás Conmigo nunca podrás Lucharé, 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 lucharé Jamás vive nunca Jamás vive nunca Jamás vive nunca Jamás vive nunca Yo nunca imaginé ser poderoso Y nunca imaginé sentirme bien Tengo fuerzas para estar en lo más alto Tengo fuerzas para al fin cruzar el mar Tengo fuerzas para al fin cruzar el mar Y si ya no hay vuelta atrás Si tu fuerza perderás Te daré todo eso y más Yo lo haré por ti Yo lo haré por ti No diré jamás nunca Yo lucharé Mantendré esta lucha Yo haré bien Si un día tú vencerás Conmigo nunca podrás Conmigo nunca podrás Lucharé, 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 lucharé Lucharé, lucharé, eh, eh ¿Por favorito? Lucharé, lucharé, lucharé predominant C'est moi Que pas et faith Que pas et taste T VS Careful Ma Ta Lucharé Si En Un Se